...de ser salinero, granito de salinar. Que venga la madrugada, correr en vagonetas llenas de nieve salada. Hacia las blancas casetas, dejo de ser marinero, madre, por ser salinero. Y ahora... He leído, ¿no? Uno pequeñito para no cansar. Y ahora el concejal de Cultura también nos va a leer otro cuenito. Millán Alegre. ¿Quién es? Bueno, buenos días. Yo soy Millán, como nos ha dicho el alcalde, concejal de Cultura. Y alcalde y yo, pues somos las personas responsables que nos toca mientras estamos llevando los destinos de la ciudad también, de llevar los destinos de esta casa de Rafael Alberti. Y Rafael Alberti es una persona que siempre, pues le gustaba celebrar su cumpleaños, celebrar la vida. Y por eso, pues año tras año, siempre, en este día, 16 de diciembre, pues celebramos este día homenajeándolo con lo mejor de él, que es su poesía. Yo voy a leer un poema de... se llama Elegía del Niño Marinerito. Marinerito Delgado, Luis Gonzaga de la Mara, qué fresco era tu pescado, acabo de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche de un hadal, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mara, él como la gobernada, tan dulce era su cantar que el aire se enajenaba. Cinco delfines remeros, su barca le cotejaba, dos ángeles marineros, invisibles la guiada. Tendió las redes, qué pena, por sobre la mar helada, y pescó la luna llena, sola en su red plateada. Qué negra quedó la mara, la noche, qué desolada. Derribado su cantar, la barca fue derribada. Flotadora va en el viento, la sonrisa amortajada de su rostro. Qué lamento, el de la noche cerrada. ¡Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan! ¿Qué harás, pescador de oro, allá en los valles alados del mar? ¿Hallaste el tesoro secreto de los pescados? Deja, niño, ensalinar del fondo, y súbeme el cielo de los peces, y en tu alzuelo, mi hortelanita del mar. A la sombra de una barca, fuera de la mar dormido, descalzo y el tonso al aire, los hombros cuando la arena, y contra la arena el sueño, a la sombra de una barca, fuera de la mar, sin tren.